Estas sirenas no alertaban sobre una emergencia, sino más bien anunciaban el desfile de seguridad que se desarrolló esta mañana en Mexicanos, municipio que celebra sus fiestas patronales en honor a la Virgen de la Asunción. El día de la seguridad, el día de mañana seguimos con el día de la inclusión, la juventud, el día de la mujer, el del adulto mayor, es decir, tenemos preparado para toda esta semana una serie de actividades. Los tradicionales cohetes de Vara llamaron la atención de los habitantes de la colonia Metrópolis, entre ellos la de los chiquitines de un colegio. Su admiración causó gracia. ¿Qué han visto? Caballos, trompetas, tanques también. ¿Ya lo había visto antes? No. Sí, ellos están bien emocionados, hasta dejaron sus loncheras abiertas, escucharon los cohetes para venir a ver el desfile. Cómo les alegra ver a la policía, al ejército, los caballos y todo eso, los equipos. Es bonito, es bonito esa interacción con el pueblo. 300 efectivos militares de diferentes unidades y miembros del cuerpo de agentes municipales dijeron presente en este desfile de seguridad. Parte de lo que es el plan El Salvador Seguro, en el cual la Fuerza Armada está colaborando con la Policía Nacional Civil, tenemos ya personal de la Fuerza Armada, junto con la Policía, colaborando en las tareas de seguridad para vender la seguridad a la población de mexicanos, para que participen de llena en las fiestas patronales. El ritmo lo puso la banda de la Policía Nacional Civil. El tema que escogieron para comenzar su participación fue uno muy sentido y que se apega mucho a la realidad. El de violencia, maldita violencia. Un acercamiento para que conozca el niño, la señora, la persona adulta, como les digo, las diferentes unidades que nosotros tenemos y que estamos al servicio de la población. Las fiestas culminarán el próximo domingo 15 con una misa. El sábado habrá un carnaval donde amenizarán ocho orquestas y tres discomóviles. Para El Noticiero, Kelly Masariel.